Hola, y bienvenidos a otro video sobre el lore del anime. Soy Shergog, su anfitrión, y hoy vamos a echar otro vistazo a Mushoku Tensei y a sus grandes personajes, y como nadie es completamente bueno ni completamente malo, sino que todos están en un punto intermedio, aunque en diferentes grados. Pero antes de profundizar en el tema, déjenme agradecer rápidamente a mis patrocinadores por su apoyo y a todos los usuarios de la función de agradecimientos de YouTube por hacer donaciones únicas. Increíble, además, todo el video tendrá spoilers de la temporada 1, pero no de la segunda temporada que actualmente está en emisión, solo para que lo sepan. Y, dicho esto, comencemos con lo que quiero decir cuando hablo de personajes Jirei. Me refiero a personajes que tienen lados buenos y malos combinados en ellos, así que el personaje en cuestión no es un héroe puramente bueno y justo, como Remedios Custodio de Overlord o la mayoría de los protagonistas de Isekai, más bien, tiene metas, ambiciones, sentimientos, penas y preocupaciones propias que lo llevarán a hacer cosas buenas y malas. Por ejemplo, el profesor Snape. La mayoría de los personajes de las buenas temporadas de Juego de Tronos, Brain Unglaus de Overlord o Aene Leonhardt de Attack on Titan, son personajes Jirei. Y, básicamente, cada persona viva en el mundo también es un personaje Jirei, ya que casi ningún humano es completamente bueno o completamente malo. De nuevo, todo es un juego de matices de gris, y al escribir a la mayoría de los personajes como personajes Jirei, Mushoku Tensei los hace sentir realistas. No en el sentido de que lanzar magia sea realista, o que dejar que tu brazo haga un cosplay de la herramienta favorita de Letty y Payless sea realista, sino en el sentido de que estos personajes no son los típicos protagonistas buenos que destrozan Isekais, que no hacen nada malo, sin importar cuán conveniente, útil o absolutamente necesario sea. Rudeus es educado, ansioso por ayudar, ahora trabaja bastante duro para lograr cosas por su propia motivación, realmente quiere usar esta segunda oportunidad en la vida que ha recibido, y su arduo trabajo dio sus frutos, ahora es un lanzador increíblemente poderoso, no desperdició sus dones y talentos esta vez. Pero también es un pervertido desesperado, mirando todo lo que camina, y se ve al menos algo bonito. Con Blade en este sentido, respecto a la edad de las chicas, o a la suya propia, su primera visión de la vida, comparándola más con un videojuego, también significó que retrasó la ayuda crítica para un grupo de aventureros jóvenes e inexpertos, hasta que uno de ellos murió, pero, y esto también es bastante agradable de ver, Rudeus quiere crecer a partir de estas experiencias, y no las descarta como accidentes, y lo más grande, y, en mi opinión, lo más identificable de los personajes grises, es que a veces reconocen sus defectos, y trabajan para superarlos, y, su voluntad de cambiar y trabajar en sus defectos, es lo que hace que Rudeus, a pesar de todo su comportamiento despreciable, siga siendo un protagonista del que quieres ver triunfar. La familia de Rudeus, su padre, casi destruyó a su familia, y puso en riesgo la vida de sus gemelos, con sus acciones. Engañando a su esposa, con la criada Lilia, que casi fue expulsada, dejando a sus hijos, y a la propia criada, a morir en la calle, y, por supuesto, la ira y el enojo, personificado de Ares, ella se comporta más como una discípula de Corne, que como una noble hija, es indisciplinada e impulsiva, pero también se preocupa profundamente por su familia y amigos, y también quiere trabajar en sus defectos, así como en sí misma. A pesar de todo esto, ignorar a Rudeus no fue lo más amable, y este patrón se aplica a casi todos los personajes del anime. Los chicos buenos pueden parecer malos, y viceversa, y precisamente esto es lo que hace que estos personajes sean tan atractivos. No sufren de una personalidad maquillada, sino que pueden tener defectos graves y cometer errores severos, demonizados, y esto también es muy importante, no son juzgados por la historia, sino que la historia se cuenta desde sus propias perspectivas, para que nosotros, el público, podamos entender por qué son como son, sin que nos digan que este es el malo por X razón, y realmente me gusta este enfoque hacia la narración en general.